Shane Vaughn ya anotó en el pizarrón cómo va a estar eso del regreso a la nueva normalidad. Algo que se antoja terminará siendo una llamada a misa chilanga. Basta asomarse a las calles para palpar esa reacción de yo no creo que venga el lobo y todos y todos a salir de sus habitaciones. Aplacar la curva covidiana para muchos es una vacilada. Eso sí, vimos cómo el graderío estalló en júbilo y aplausos cuando se anunció que la producción de cerveza se retomaría este primero de junio. Está bien cada quien y sus prioridades. Solo que en la lista nos encontramos con que a los gimnasios los mandaron a su reapertura hasta septiembre. Como si de antro se tratara. Y esta decisión merece para los que practicamos algún deporte la extrañeza. Pues no sé quién demonios etiquetó a estos centros de acondicionamiento como si fuesen depósitos de desperdicios hospitalarios. Los casi dos mil quinientos gimnasios que operan en la ciudad son generadores económicos de mucha importancia. Dan empleo y mueven grandes cadenas productivas. Pero más allá, son extraordinarios para el mejoramiento físico. Así es que quien se entrena en un gimnasio tiene mayores probabilidades de no enfermarse comprobadito. No solamente de un virus, sino que ataja cualquier tipo de padecimiento crónico degenerativo. Ahí se combate a la obesidad y padecimientos cardíacos, mejorando la calidad de vida de quienes asisten. Simplemente es irracional que se les abandone de esta manera. Los gimnasios no son foco de contagio. Se ignora que el tema de la limpieza y cuidados extremos son de uso común en esos sitios. Y que todo se solucionaría con una estrategia de apertura, en donde se apliquen mayores controles de los usuarios, sin exceder la capacidad que se les está otorgando, por ejemplo, a los restaurantes. Esto es, utilizar el 30% de su capacidad. Sanitización de los equipos cada que sean utilizados, algo que ya se hace. Un hecho innegable es que el confinamiento ha generado una degradación en la calidad de vida de muchos, potenciando el estrés y la ansiedad. Y la actividad física ha sido la respuesta a esos problemas. Además, el deporte y sus variantes tendrán que ser considerados en los planes escolares, ya no solamente como educación física una hora a la semana. Y también hay que decirlo, no todos tienen un parque para salir a trotar. Por ende, los gimnasios ya no son un asunto de estética o de pasarela de cuerpos bonitos. Ahora deberán ser considerados como parte de la canasta básica del mexicano, pues la defensa, la mejor defensa del organismo, es un cuerpo fuerte, bien alimentado, mentalmente disciplinado. Y perdóneme usted, aunque vaya en contra de los buenos cheleros. Eso, lo de la apertura controlada de los gimnasios, me parece que sí es una urgencia. Es cierto que a la jefa de gobierno no se le platica todo. Y que seguramente a alguien poco interesado en las barras y pesas, y por ende, en mantener esa pancita que tanto le ha costado engordar, no le han pasado bien la tarjetita para explicar que los gimnasios no son cantinas ni centros nudistas, todo lo contrario. Se trata de laboratorios para el mejoramiento de la salud y de fortaleza del sistema inmune. Algo que nos va a ayudar a combatir a este virus y a los virus que habrán de venir. Digo, creo que es mejor una hora de cardio que una hora de caguamas. Soy su servidor Miguel Ángel López Farías. No es regaño, es picotazo político.